Por definición, nada debería ser más importante que la palabra de Dios. Ninguna ley escrita por los hombres puede superar una ley divina. Y es terriblemente frustrante encontrarse con alguien que evoca el concepto de estado laico. Visto así, ese concepto es una forma de justificar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Y de paso, es una manera de descalificar a todo aquel que tenga fe. Pero entonces, ¿por qué existe el concepto de estado laico? ¿Cómo es posible que tantos países poblados por millones y millones de personas religiosas estén de acuerdo en eso? Y la respuesta es muy sencilla. Porque las personas que comparten un país no creen lo mismo. Los hay ateos y religiosos, pero entre los religiosos siempre existe un sinnúmero de desacuerdos. Unos hablan de la Biblia, otros del Corán, otros de la Torá y otros de extraterrestres. Unos son cristianos y otros católicos. Unos creen en el Viejo Testamento, otros solo en el Nuevo. Unos prefieren leer los textos sagrados de forma literal. Otros como un relato alegórico. Y entre tanto, no se aparece ningún Dios en televisión que le explique a la humanidad entera qué carajos es lo que él o ella quiso decir. Entonces, señor religioso, ¿cómo hacemos? Si en efecto usted es el vocero de la verdad, pues sí, todo lo que nos diga debería convertirse en ley. Pero al lado suyo hay otras personas, también religiosas, que tienen la misma convicción y hablan de un Dios distinto, de reglas diferentes. No solo de prohibir el matrimonio homosexual, sino de lapidar mujeres adúlteras u obligarlas a que se aíslen cuando están menstruando. Dicho de otro modo, ¿cómo privilegiar las creencias de alguien religioso por encima de las creencias de otra persona que también es religiosa? Ambos dirían lo mismo, porque yo tengo razón y él no, porque mi Dios o mi interpretación de lo que Dios dice sí es verdad. Pero todos suenan igual y todos tienen la misma evidencia, un texto cuya interpretación varía dependiendo de las personas que lo leen. A lo largo de nuestra historia, la humanidad ha tenido que aprender con sangre que en el marco político la palabra de Dios hace más daño que bien. Hemos vivido siglos de guerras y persecuciones religiosas porque había mucha gente convencida, en lo más profundo de su ser, de que tenían la clave para la salvación de la humanidad. Y con esa creencia se han justificado atrocidades, la tortura, el asesinato, la discriminación. Si el punto de partida es la supuesta voluntad de Dios, entonces no hay límite a las cosas que deberíamos hacer para que otros la cumplan. A primera vista, uno pensaría que el concepto de Estado laico existe para proteger los intereses de las personas que no creen en Dios por encima de los intereses de las personas religiosas. Pero eso no es del todo cierto. El Estado laico también es un pacto entre las mismas personas religiosas para poder convivir los unos con los otros, más allá de sus diferencias. ¿Y en qué consiste ese pacto? En que las leyes las escribimos entre mortales y con argumentos que se puedan discutir. En lugar de citar autoridades o textos religiosos obligantes, buscamos principios que sean razonables para cualquier persona. Cada cual tiene el derecho y la libertad de creer lo que sea que quiera creer, pero al momento de escribir leyes no nos sirve de nada apelar a artículos de fe. Y fíjense en el resultado. Durante los siglos en los que ningún Dios se ha tomado la molestia de resolver la disputa, el Estado laico nos ha permitido convivir como civilización. Pasamos de la Inquisición, las Cruzadas o la Conquista de América a un Estado de derecho, con menos guerras y menos muertos. Entonces, amigo religioso, es verdad que mucha gente evoca el concepto de Estado laico de forma automática y con cierto airecillo de superioridad. Pero recuerde, ese principio está ahí para protegernos a todos, incluyéndolo a usted. Es gracias a ese principio que nadie le impone un modelo de vida bajo las reglas de una religión que no es la suya. Y sí, podemos discutir sobre si Dios existe o no, sobre si esta interpretación de la Biblia es mejor que aquella, y podemos tratar de convencernos. Pero no podemos imponer nuestras creencias sobre las creencias de los demás, no a la fuerza y tampoco a través de leyes que todos los ciudadanos estarían obligados a cumplir. Si están interesados en explicar algo en un video como este, los invitamos a que nos visiten en magicmarkers.tv. Y si no, compártanlo, eso nos ayuda un montón.